Y la Iglesia Pentecostal de la Luz del Mundo dice tener 5 millones de fieles en México, entre Estados Unidos y también 58 países de Europa, Oceanía y Asia. Fue creada en Guadalajara, Jalisco en el año de 1926 por Eusebio Joaquín Flores, quien la heredó a su hijo Samuel Joaquín Flores. Nason Joaquín García asumió liderazgo de la Luz del Mundo en diciembre de 2014 y tres semanas antes de su detención, que ocurrió el 3 de junio de 2019. García, conocido como el Apóstol de Cristo, fue homenajeado por sus 50 años de vida en un festejo en el Palacio de Bellas Artes, en la Ciudad de México, al que acudieron diversas figuras de la política nacional. Y de hecho, muchos de los seguidores de la Luz del Mundo se manifestaron para pedir la liberación de su líder. Gracias por ver el video.